Un saludo para toda la familia venezolana, a esta hora hace la entrada al centro electoral el candidato del gran polo patriótico, vemos imágenes, hablamos de Jorge Arriaza en la elección de Varinas, llega en compañía de su familia y también del primer vicepresidente y a su vez jefe del comando de campaña del gran polo patriótico, Listo Bristuris, Diosdado Cabello Rondón. Jorge Arriaza Montserrat a esta hora ha llegado al centro electoral en Ciudad Tabacar, es exactamente el liceo Hugo Rafael Chávez Frías, este es el municipio capital, Varinas, donde ejercerá su derecho al voto. Llega en brazos con su hijo, también acompañado del gallito, el nieto del comandante supremo Hugo Chávez, de su señor esposa y de todo el equipo que lo ha acompañado en una intensa campaña para recorrer las 54 parroquias de Varinas. Los 12 municipios y al mismo tiempo darle la cobertura necesaria y emerger dentro de lo que es la profundidad de la revolución del chavismo, las propuestas sinceras de rectificación, de revisión y de reimpulso revolucionario. Así se hace el recorrido por los pasillos de este liceo Hugo Rafael Chávez Frías. Saludos, Barry, bueno, a esta hora precisamente el candidato del gran pueblo patriótico Simón Bolívar Jorge Arriaza hace presencia para ejercer su derecho al voto desde acá, desde el centro de votación, liceo bolivariano Hugo Rafael Chávez Frías, ubicado en el complejo habitacional Ciudad Tabacaré, en el municipio capital del estado Varinas. En estos momentos, acompañado por los miembros de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, ejerce su derecho al voto. Recordemos que este 9 de enero se celebran los comicios para elegir el gobernador del estado Varinas, un evento que el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela y demás organizaciones del gran pueblo patriótico Simón Bolívar Jorge Arriaza ha calificado histórico. En estos comicios se encuentran habilitados para sufragar 607.646 electores y electoras en 543 centros de votación dispuestos para esta elección por el Consejo Nacional Electoral en los 12 municipios de la entidad canera. Importante destacar que también fueron dispuestas más de 961 mesas electorales en los 12 municipios de la entidad canera, unas mesas que se encuentran plenamente instaladas en los 12 municipios. El Poder Electoral también ha dispuesto toda su infraestructura en cada uno de los centros de votación para que el pueblo varinés salga a ejercer su derecho al voto este 9 de enero. Son 30 organizaciones políticas postulantes quienes tienen sus testigos en las juntas nacional y regional, mesas de votación, centro nacional de totalización y centro nacional de soporte. Recordemos, estamos en el centro de votación Liceo Nacional Bolivariano Hugo Rafael Chávez Frías, centro que se encuentra ubicado en la parroquia Alto Varinas, específicamente en el complejo habitacional Ciudad Tabacare. En estos momentos el candidato del gran pueblo patriótico a la gobernación del estado Varinas Jorge Arriaza ya ejerció su derecho al sufragio desde este centro de votación. Vamos a escuchar parte de las palabras que hasta ahora ofrece a todo el pueblo venezolano. Importante recordar que nos encontramos en el centro de votación Liceo Bolivariano Nacional Hugo Rafael Chávez Frías, hace pocos minutos el candidato del gran pueblo patriótico Jorge Arriaza. Vamos a escuchar de inmediato sus declaraciones para el pueblo venezolano. Las 11 de este día bonito, 9 de enero, en la linda Varinas. Aquí estamos en Ciudad Tabacare, urbanismo. La primera vez que yo vine para acá fue con el comandante Chávez, más o menos un año antes de que se inaugurara, un 31 de diciembre, haciendo la inspección en la primera etapa. Y fíjense cómo son los giros maravillosos de la historia, estamos votando hoy precisamente aquí en Ciudad Tabacar, en Varinas, y haciéndole un llamado a todos los varineses, todas las varinesas, que estén registrados en el Consejo Nacional Electoral, en el registro electoral, para que ejerzan su derecho hoy. Porque la democracia se alimenta del voto. El voto en una elección presidencial, en una elección regional, municipal, para la Asamblea Nacional, pero también para su Consejo Comunal, para su Comuna, para su Consejo Productivo de Trabajadores, para todas las instancias de la democracia participativa, protagónica, que hemos construido a lo largo de los últimos 22 años. Aquí estamos a la orden de la prensa, he visto el listado, compañero Diosdado, aquí hay medios internacionales, agencias internacionales, agencias nacionales, canales nacionales, pero también hay regionales y comunitarios. Y agradecemos pues toda la atención que le han puesto a este proceso en Varinas, que va a ser histórico, que va a ser un proceso que va a marcar un punto de inflexión, y que lo primero que lo va a caracterizar es la participación de las electoras y los electores varineses. Este pueblo que he tenido la oportunidad de conocer a profundidad y de recorrer a lo largo de las últimas semanas, y que me ha acogido como un hijo, y yo también me siento hijo de Varinas, hijo de esta tierra, hijo de estas mujeres. Así que muchas gracias y a la orden de sus preguntas. Y en inicio por Venezolana de Televisión, Ana Raquel Ramírez. Buenos días. Bueno, tengo dos preguntas. Una es, en este proceso número 29, se ratifica la convicción democrática del pueblo venezolano. Y la otra es, si a esta hora ha llegado algún reporte de alguna irregularidad efectuada durante el proceso. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, me informaba nuestro equipo electoral que en tiempo récord, a las 8 de la mañana ya estaban instaladas todas las mesas electorales. El 100% creemos que es un récord nacional, incluso. Tenemos una preparación extraordinaria del Consejo Nacional Electoral. Tenemos que felicitar al Poder Electoral por tanta dedicación, tanto esmero por la democracia venezolana. Y de todos los factores políticos también que integran, pues, este cuerpo que hoy pone al servicio de los varineses y las varinesas la oportunidad de ejercer su derecho al voto. Así que, esa es la incidencia más importante que yo te puedo reportar, es que en tiempo récord, a las 8 de la mañana estaban instaladas todas las mesas, que está fluyendo bien la participación. Bueno, y por ahí están las instituciones, Fuerza Armada con el Plan República, el Ministerio Público, el Poder Judicial, también atentos a esas situaciones que constituyen delito electoral y que hay que impedir por todas las vías. De resto, estamos en paz, en tranquilidad y ejerciendo la democracia participativa en Varines. Muchas gracias. Por todo, se ocupó Alirio Rubio. Buenos días. La extensión es un fenómeno, ¿es posible que en este proceso pueda disminuir? Miren, los datos que tenemos son auspiciosos en cuanto a la participación. Yo estoy seguro, además, que varineses y varinesas que nos escuchan tienen todavía bastante días para mover a su familia, a sus amigos, a sus vecinos, para atender este llamado de la democracia venezolana. Es un llamado a todos y a todas. Sabemos que algunos candidatos de la oposición ya han ejercido también su derecho al voto. Y aquí lo que nos interesa es que se profundice la democracia y que voten todos los varineses, independientemente de por quién vayan a votar y todas las varinesas. Vamos a movernos. Bueno, yo decía esta mañana, escribí en un tuit, hoy no hay derecho a enchinchorrarse, ni a quedarse haciendo la carnita o el picadillo. Podemos hacerlo, pero con el tiempo reservado para ir a votar. Es un proceso muy rápido. Es un solo voto y usted puede tardar allí, no sé, 5 segundos, 10 segundos, 12 segundos a lo máximo. Así que, bueno, aprovechemos esta oportunidad que nos da la democracia venezolana y vamos a profundizarla con nuestro voto. Barines, Barinesa, vamos a votar. Por bendición, Rafael Aníbal Camacho. Buenas tardes, candidato. Entre sus prioridades estaría el relanzamiento del central azucarero Ezequiel Zamora y la refinería Santa Inés para apuntalar la producción agrícola y petrolera de este estado llanero que, por supuesto, tanto lo necesita. Bueno, una buena pregunta, porque la propuesta que hemos hecho es de gobernar en todos los niveles, con el pueblo en primer lugar, el pueblo de Barines. El plan del pueblo que se presentó fue hecho, escrito, con el pueblo barinés en asambleas. Fueron centenares de asambleas. Pero luego también seremos garantía de trabajo con el gobierno nacional. Tú me hablabas del central agroindustrial azucarero Ezequiel Zamora. Estuvimos allí, lo inspeccionamos, fuimos con el ministro de Agricultura, hablamos con sus trabajadores, hablamos con los cañicultores, que viene a ser esencial. Y bueno, ya hay un plan para su reactivación, pero hay un plan también para la siembra de caña. Necesitamos alcanzar un número mínimo de hectáreas de caña para poder arrancar el proceso en el central azucarero. Y todo eso está en nuestros planes ya contemplados. Y bueno, con petróleo de Venezuela también hemos hecho estudios, coordinaciones. Este es un estado petrolero. A veces la gente cree que Barines es solo agrícola, ganadero, agropecuario, agroindustrial. Pero es un estado petrolero y del mejor petróleo. Petróleo liviano que luego va para mezclarse, para hacer el blending con el petróleo pesado de la faja. Y permitir tener, bueno, esa producción petrolera que estamos aumentando con el pasar de los días, a pesar del bloqueo estadounidense. Y por supuesto que está en planes. Yo no puedo sino decirte que estamos coordinando con Petróleo de Venezuela, con el Ministerio de Energía, para llevar adelante todos los planes petroleros que Barinas pueda dar con la potencialidad inmensa de su suelo y su subsuelo. Muchas gracias. Bien. Por el circuito Mass Network, Roberto Ángel. Buenos días, candidato. Buenos días, diputados. Y por supuesto también el capitán. Su vínculo con la candidatura y bandera ha sido la educación en valores, en familia y en armonía durante este momento que estás aquí en la ciudad de Barinas. Y por supuesto, ¿qué plan de trabajo hay por allí con respecto a aquellos que son el ni el ni? Sabemos que en este proceso de candidatura has recorrido todos los lugares de Barinas, tomando café, jugando dominó, ha sido bueno. Incluso con ese plan de trabajo también regional. Pero ¿cómo hacer? ¿Qué plan existe para quitar esa duda todavía que existe con estos 20 años de historias políticos? Y ese futuro que viene, con esa esperanza que viene por allí con la reaza. Además, también como lo anunciaba siempre el presidente Chávez, junto al capitán, también que decía, hay un plan de remate a final de la jornada, el plan electoral. ¿Qué plan? Gracias. Muchas gracias. Hablabas de la familia y efectivamente, bueno, ahí me acompaña mi esposa, aquí está Danielito, por aquí está Jorgito, aquí está María Gabriela, por ahí está Miranda, ¿dónde está Miranda? Miranda Chávez, nieta del comandante Hugo Chávez, que nos acompaña hoy también. La familia es la célula más hermosa que tenemos que proteger y aquí en la cultura llanera, la familia constituye el centro, el epicentro de los procesos de la vida. Y la intención de la revolución bolivariana, del comandante Hugo Chávez, del presidente Maduro, de todos nosotros es proteger en primer lugar. ¿Qué son las misiones sociales? Sino una serie de grandes esfuerzos y políticas y recursos dedicadas a proteger la familia, en su vivienda, su alimentación, su educación, su salud. Eso es fundamentalmente la revolución bolivariana y sus políticas de atención al pueblo. Y efectivamente hemos recorrido varinas y hemos estado ahí en la jugada pequeña, me refiero yo a la cotidiana, la de todos los días, la de una partidita dominó una carnita en vara, ayer echamos una partidita de básquet, ahí en la Rodríguez Domínguez. Fuimos a tomarnos un sancocho, bueno, fue una sopa de pollo en realidad, con mamá Chalbó, bueno, y ahí compartiendo. El otro día estuvimos allá en San Silvestre con Mario Estanga, don Mario, que hace un brebaje de unas raíces extraordinarios para la salud. Dice él que cura hasta el cáncer, ¿no? Pero bueno, fuimos a aprender del pueblo varinés en todas sus expresiones. Y el llamado también, miren, a esos que tú calificas de ni-ni, es a todos. Porque de lo que se trata es de quien hoy obtenga la confianza del pueblo varinés debería, y yo lo voy a hacer, debería, y lo voy a hacer trabajar para todos y todas las varineses, e incorporarlos. Yo quiero saber qué opinan esos compañeros abstencionistas, esos compañeros que se han desencantado de la política. Yo quiero saber qué opinan esos varineses que han votado por la oposición, o que pueden votar hoy por la oposición. Yo quiero escucharlos, que me digan, que me expliquen cuáles son sus propuestas, cuáles son los problemas, y las problemáticas, que es la agrupación de esos problemas, y cómo ellos pueden darnos a nosotros consejos para gobernar obedeciendo, también a ellos. Yo creo que esa es la clave, venir a escuchar, que fue lo que hicimos aquí, pero escucharlos siempre, y a ellos también, que se incorporen. A lo mejor todavía hay alguna resistencia, pero cuando estemos ya gobernando con el pueblo, yo quiero que ellos se sumen también a ese gobierno popular. Muchas gracias. Bien, cerramos el ciclo de preguntas con Tatiana Pérez, de Telesoro. Muy buenos días, candidato. Hacía usted referencia a los medios nacionales y a la prensa internacional, con todas las agencias que han llegado desde hace algunos días. Por eso le pregunto, ¿cuál es el significado internacional que tiene este proceso electoral? Bueno, tú sabes que Venezuela está en la mira, para lo bueno y para lo malo, del mundo siempre. Este es el país más agredido económicamente. Este es el país más asediado mediáticamente. Y hay un interés siempre en las agencias internacionales, insisto, para bien o para mal, de poner su cámara, su teleobjetivo, su corresponsal en Venezuela para tener acceso a la información. Cómo se retransmite después es el dilema. Pero, sin duda yo he visto, miren, no es una imagen tradicional andar por las calles de Sabaneta de Varina, con una del comandante Hugo Chávez, con el pueblo, y encontrarse un micrófono azul de AFP, o por allá un muchacho con una corresponsal, con un carnet de corresponsal, de una agencia internacional española, inglesa, en las calles de Sabaneta de Varina. Pero bueno, si ustedes quieren ver la democracia venezolana en ebullición, eso es lo que ha ocurrido en estas semanas en Varina, y lo que va a ocurrir el día de hoy en Varina. Bienvenida a la prensa internacional, bienvenidos corresponsales, y ojalá que puedan ustedes transmitir de la manera más fidedigna lo que está ocurriendo hoy en Varinas, que ustedes puedan ser parte de la historia también, porque hoy vamos a dar un paso al frente, un paso además largo en la historia de Varinas, en la historia de la democracia en Varinas y en Venezuela, y ustedes serán también protagonistas de este gran paso que se va a dar a lo largo de los próximos días. Ayer yo le hablaba con el presidente Maduro, estábamos hablando del hospital, la obra del hospital oncológico, que va a ser un hospital general, pero que tiene algunos asuntos estructurales que hay que atender, de infraestructura, de los suelos, de cuestiones allí de hundimiento de suelos. Bueno, y estábamos hablando del futuro de Varinas, de los tiempos maravillosos que se avecinan para Varinas, de los tiempos de unidad, de reunificación, de conciliación entre los varineses y las varinesas, que más nunca vuelva la violencia, que más nunca vuelvan los episodios donde algunas personas nacidas en Varinas, nacidas en Varinas, incendiaron sus ciudades, auspiciaron los saqueos, auspiciaron la violencia, la quema, la guarimba, ojalá que eso más nunca llegue. Yo le hago un llamado a todos los factores de la oposición venezolana, desde el más moderado hasta el más extremo, a la paz, al trabajo coordinado incluso con los alcaldes de siete de los municipios de Varinas, que no son de la revolución bolivariana, esos alcaldes, al trabajo coordinado, armónico, y que podamos construir una Varinas próspera, una Varinas productiva, poderosa, a partir de la paz social, de la paz política, de la paz económica, que sólo podremos garantizar con conciencia y con amor por esta tierra. Así que bueno, muchísimas gracias. Por aquí el compañero, última pregunta. Pállase para el micrófono, hermano, por favor, le ruego. Bueno, buenos días, candidato. El comandante Chávez fue visionario, y en su desarrollo integral plasmó el Aeropuerto Internacional para Varinas, que se iba a realizar en Barranca, en el municipio Cruz Paredes. ¿Qué lectura le da a usted para el desarrollo integral de nuestra región, sin contar con tan importante infraestructura, para que este emporio de Varinas salga más allá de nuestra frontera? Gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, ahí está el plan de la patria. Ahí están los proyectos y los planes que desde tiempos del comandante Chávez, bueno, están contemplados. Hay que analizar la situación hoy, porque para ser un verdadero chavista hay que evaluar. ¿Qué hacía Chávez? Él veía un problema o un proyecto que se corresponde a su tiempo y a su espacio y a su realidad, y buscar la solución y construir ese proyecto con el pueblo en el hoy y en el ahora. Pero vamos, por supuesto, a revisar todos los proyectos. Y lo más importante hoy es que salgan a votar, compañeros, compañeras. Ahí está. He visto mucha pasión. Tengo reportes de mi partido, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran polo patriótico, de una gran movilización, de las logísticas en proceso. No descansemos, no desmayemos, no nos enchinchorremos. que salga a votar todo el mundo, todas las mujeres, todos los hombres de Varinas en edad de votar y en el registro electoral, a votar, a votar, a votar por el futuro de Varinas, por la prosperidad de Varinas. Muchas gracias. Muchas gracias.